Yeah, yeah, esconde man, alongside Santa Cruz, directamente de las Honduras, 5 estrellas, esconde man, de los salvadores, el purgacito de América, para que baile, para que lo goce, la teipolera, a lo callejoso mami. Muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Llegó la hora de los que hubo, estoy matando tu eco desde los tiempos de fugu, aquí no hay chance pa' los bubos, yo sí le meto duro, le canto a la mujer y se resbalan en un tubo. ¿Qué es lo que pasa? Sonamos en discoteca y hasta en los paris de casa, y no es paja, somos nosotros revolviéndote la masa, pa' que se lo bailen hasta encima de la brasa. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe, muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Ella me llama, como a la una de la mañana, de que tiene ganas, que le quite la brama, se la tira de santa, pero le encanta, llegó el que te levanta, te le enseño y te espanta, brinca en salto, te quito la manta, aguanta, con el maranga, subete a mis palos, que vos sos mi changa, y después del sexo seguimos tirando la patranga. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe, muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Llegó el chema, hablar de sexo en mi tema, si vos sos mayor, esto tenés problema, nena, yo sé que querés probar mi tema, te excita, si el marido no te hace bien, conmigo te descida. Uno, dos, tres, y nos vemos en otra cita, mamacita, me encanta tu cosita, pero si te digo algo no me salgas con pancita. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, afloja y soca, apucha la boca, que te voy a dar lo que te toca. Dale, muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, Muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Muévete, muévete, como teipolera, contigo mami yo voy pa' donde sea, Muévete, muévete, como un stripper, subiste encima pa' que me destripe. Se esconde más, introduciendo a la humildad de la calle, Santa Cruz. ¿Quién más, papá? Nosotros no tenemos en Pud. ¿Quién? ¿Quién el tren? ¿Quién el tren? Nadie. ¿Quién más? Santa Cruz. Ría y calle. Esta noche hay masacre. Masacre.